Así es Carolina, buenos días. Y la alcaldesa Lima está dando una conferencia de prensa sobre las cinco nuevas ordenanzas que acaban de aprobar respecto al transporte urbano. Escuchémosla. ...y del color que así lo considere la empresa para los taxis remis. También estamos planteando en esta ordenanza de taxis un sistema de pronto pago. Quiere decir que aquellos que paguen el primer mes el 80% de lo que adeudan por multas de transporte, de transporte, por esas multas de transporte, recibirán el 80% del descuento. Si es al segundo mes, el 50%. Si es al tercero, el 30%. Esto calculando con servicio de administración tributaria va a ser una excelente medida. Porque aquí no se le está condonando a nadie sus deudas, sino que se está recaudando y permitiendo que empecemos con su certificación, que no va a ser un papelito, sino una acreditación y una certificación en serio y de adeveras, que empiecen limpios todo el proceso de reforma. Y finalmente, un paquete de salud, de crédito a través de la caja metropolitana y de capacitación para las taxistas y los taxistas, que realmente, dice, valió la pena formalizarme. Valió la pena ordenarme porque ahora tendré capacitación en turismo, tendré un sistema de salud y un seguro de salud a través de los hospitales municipales y tendré también una subgerencia del servicio de taxi que se llamará su taxi. Es decir, su propia institucionalidad dentro de la municipalidad de Lima, algo que no teníamos. Esa es la primera norma, una de las más importantes. Hay otra que tiene que ver con la manera en que transportamos a los más preciados que tenemos en nuestra sociedad. ¿Qué es lo más preciado que tenemos en nuestra sociedad? Nuestros niños y nuestras niñas, las adolescentes, que van a la escuela y que usan el servicio de movilidad escolar. En el caso de esta norma, que es una segunda norma que se ha aprobado por el Consejo, se permitirá autorizaciones que tengan vigencia de cinco años. Esto es muy importante para que no tengan que hacer los tediosos trámites a los que han estado acostumbrados y a los que se quejaban y con razón quienes hacen movilidad escolar. Se simplifican y se incentivan la finalidad de formalizarse y se fomenta la renovación de las movilidades escolares antiguas mediante un cronograma que también hemos propuesto en la agencia de transporte urbano. Hay una tercera que tiene que ver con el transporte de carga. Los transportistas de carga, que son muchísimos, ¿cuántos son en este momento que atraviesan Lima? Más de mil, más de mil. Se han quejado con una situación y es el doble registro. Una doble exigencia burocrática, tanto del MTC como de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y esto se simplifica, hay un solo registro ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y si es necesario, y ellos así lo desean, pueden inscribirse ante la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero no es obligatorio. O sea, simplificación, he escuchado el pedido, es razonable, está dentro de... Está dentro de... También se incluye la figura del generador de carga para fiscalizar los establecimientos que descargan mercancías en zonas horarios prohibidos, también se regulan zonas horarios. En el caso de las tres ordenanzas restantes, son más complejas, pero son importantes que se las digan. Las condiciones de acceso y permanencia complementarias. Esta es una norma que complementa la 1599, disponiendo que la Gerencia de Transporte Urbano va a dar autorizaciones de entre 7 a 10 años a quienes estén en los corredores de integración. Por ejemplo, en el Ejército, en Gamos, Universitaria, que no son los cinco corredores complementarios por donde pasa la mayor parte de los viajes de Lima. Son los que se integran a estos corredores dentro del sistema integrado de transportes, así como los de aproximación y además de establecer un cuadro de puntuaciones para determinar las empresas más aptas para operar el servicio y la simplificación de trámites administrativos. La ordenanza de interferencia de vías establece claramente las competencias de la Municipalidad Metropolitana de Lima y de los municipios distritales para no duplicar funciones en esta materia, características y obligaciones. Lo que queremos decir acá es que podemos delegar a los distritos la fiscalización en estas materias, lo cual también significa una descentralización y una simplificación administrativa que todos queremos. Con esto, amigos y amigas que nos están viendo y quienes nos registran de la prensa y a quienes nos acompañan hoy día, estamos cumpliendo con todas las normas necesarias para la reforma del transporte. Dijimos que Lima no podía detenerse. Hoy día el Consejo en pleno, con todos sus regidores y regidoras, ha seguido apoyando la reforma del transporte y la reforma del transporte no la para nadie porque Lima quiere un transporte ordenado, seguro, fluido. No solo obras de infraestructura, enormes obras de infraestructura que se están haciendo, sino ordenamiento del transporte de derechos de los trabajadores, respeto a los taxistas, simplificación administrativa, todo ello en un clima de concertación. Y yo agradezco al regidor Víctor Perfecto Ramírez como a la gerente de transporte urbano, María Jara, por ese gran trabajo de concertación con todos sus seres. Y yo agradezco al regidor Víctor Perfecto Ramírez que se dan desde el diálogo, la concertación y por lo tanto tienen legitimidad y están llamadas a durar y ser perdurables en Lima. Es una reforma del transporte con todos a bordo, como me comprometí en la campaña. Muchas gracias. A cada taxista se le va a entregar esta cartilla de beneficios de la nueva ordenanza que ya está lista. O sea, nosotros hemos estado perfectamente preparados, sabíamos que la iba a aprobar por unanimidad o mayoría el Consejo. Así ha sido y aquí tienen todos los beneficios. Todo es sencillo, todo lo pueden llevar a dónde, aquí, a ver, ahí. O las chicas los pueden llevar, ajá. Pero saben que lo tienen aquí y aquí están todos los beneficios de la nueva ordenanza. Señores, eso es todo lo que yo tengo que decirles.